Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita Así que córranle a su tienda a llenar el carrito, miren yo el mío ya lo cargo acá lleno Llevo unas toallas de la marca Calvin, miren esto nada más ¿Cómo la ven? A $1.99 mis amigas, esto es increíble La primera personita que tenga compra conmigo y me la pida por Whatsapp, se la voy a incluir gratis en su compra, ¿ok? Una nada más, porque si ocupo una yo Y luego llevo, ¿qué más llevo? Llevo un poquito de todo Ah, un platito Halloween, miren, déjenselos enseño Era de $12 y lo tienen a $1.99 Ay, Dios mío, se me paró el corazón Esta es para mi nena, para sus pastelitos que hace ella Les digo que le encanta hacer pasteles, así que este está perfecto ¿No le hace que tenga arañitas ahí? Súper barato, me encantó Ok, vamos a revisar zapatitos y luego creo que ganamos para otra parte en la tienda o para otra sección Miren, estos me llamaron la atención por lo plateado Son Adrián Vitidini y salen a $28 Están bien hermosos, miren eso Por $28 me encantaron Vamos a ponerlos ahí Estos me encantó el color Son marca Info y salen a $22 Son en tamaño 6 Estos ya se los enseñé el otro día Son los Steve Madden Miren, yes Con cintas en plateado por $33 También tamaño 6 Son así, todos blancos y como con poquita plataforma Tommy Hilfiger Qué bonitos $28 en el mismo tamaño Miren los zapatones de muñeca Son en tamaño grande ¿Qué viene siendo un grande? Y son de la marca Steve Madden Salen a $17 Qué bonitos para mi muñecota Mi muñecota, mi princesa grandota Mis amigas, está bien grande ya Ya el año que viene ya cumple sus 13 años Miren, otros bien calientitos En $25 Son de la marca Chamberlain Y creo que son en tamaño 7 Aquí ya tienen las botitas descontadas Estas que eran de $35 Ya las tienen por solo $13 Son Doug Martin's en blanco Que son tamaño 10 Son tamaño grande Otros tenis de la marca Reebok $30 por estos Son así Y estos adidas también Pero creo que estos van a ser de hombre Se me figura como que sí Pero no La etiqueta dice que son de mujer Y son tamaño 8 Miren, estos con rosa Están un poquito diferentes Tamaño 11 de la marca Guess Y salen a $38 Adidas High Top Todo blanco Estos son de niño Y son tamaño Y son tamaño 4 De la marca Steam Maren En tamaño 5,5 Por $25 Estos Son así Y aquí tienen unos rebajados En 8,5 Eran de 25 Y los tienen ya por 17 Son Jones of New York Y miren estas bebé Súper altas Bien livianitas En tamaño 8 Estos salen por $15 ¿Les gustan? Como que están muy puntositas ¿No? A ver estas Son Nike En tamaño 9 Por $20 Siento como que esto Se va a ensuciar muy rápido ¿No? Y estos Contesa En $20 Son 8,5 Miren Se llenó de pantuflitas Aquí tienen unas En tamaño grande Que el tamaño grande Desde el 8 al 9 Con el Jinji Y salen a $9 Y estas botitas Me gustan Miren Como que las puede usar Una afuera Estas salen a $12 Bien calientitas Y aquí tienen otras Y aquí tienen otras Que salen a $11 Igual Miren eso Bien calientitas También De la marca Yaskia Sensen En tamaño pequeño $10 Por esta Y luego aquí tienen Esta Miren Igual Por su suela En extra grande Que viene siendo Un 9.5 A 10.5 En $10 Ahí tienen Las náuticas De hombre Por $13 También bien calientitas Miren lo que está aquí Este es de la marca Carl Langerfeld Sale a $25 Y creo que estos Son one size O sea que nos quedan A todas El precio original De él dice Que era de $148 Está super Y si Es one size Y luego tienen Este otro aquí De marca New York Es reversible Y sale a $20 Así que lo pueden usar Así O así Anne Klein En este hermoso color $20 Por este Y este Miren que bonito Bien calientito $20 Y la marca Es Lucky Bell Me encantaron Los cuatro Este me gustó Porque es reversible Ando en la sección De bolsas Y vamos a empezar Aquí con esta De marca New York $28 Esta tiene Correa angosta Su cadenita Y solamente Un compartimento Y Tienen esta otra Que se me hizo bonita Por el color Es de la marca Aldo Sale a $25 Y también Solamente Un compartimento Tiene correa Así Y así Es de la parte De arriba Muy bella Esta otra También está Muy bonita Pequeñita Pero hermosa Correa angosta Sale a $22 Y estas Es así Pequeña Correa angosta También Tres compartimentos Y sale Y sale A $11 Y sale Que es Iconic bag A ver Que es este En azul Es Steve Madden Y sale A $30 Es también Una mochilita Pero trae Sus agarraderas El color Está muy bonito Muy diferente Otra de la marca Steve Madden $30 Por ella Tiene correa Ancha Cierra el centro Un compartimento A cada lado El otro día Parece que les enseñé Algunas de estas Esta es de la marca Light Dream Sale a $9 Es así Y miren esta Que bella Tiene un cierre aquí Otro ahí Y sale a $7 Pues que marca es Dice que es vegana Correa super angosta En $17 En color dorado Y luego tienen Este corazón También aquí Que es así Trae su cadenita Tras ese crossbody Y sale a $19 Es así De la parte del frente De la marca Puma $15 Por esta Tiene correa Ancha Es así Está bien bella Creo que estas Habían llegado En color Negro Anterior Esta ya se las enseñé De la marca Nine West $20 Por esa Y US Polo Por $16 Correa ancha Un compartimento Todas estas Ya las conocemos Todo está hermoso En esta tienda No hay cosa que diga Eso no Bueno si Si hay algunas cosas Que no me gustan Esta también Ya se las mostré Mucha Nine West Y mucha marca New York También $20 Por esta Su correa es así Esta también Ya la conocemos Miren esta peludita Es de la marca Juicy Couture Sale a $18 Correa angosta Abre de aquí Creo que con un botón Y trae Un peluchito Aquí colgando Es un corazoncito Que bonita El otro día Les enseñé una así Pero era una Steve Madden Miren están llegando Las Steve Madden Otra vez así Con bastante brillito ¿Dónde la cuelgo? No hay donde colgarla Para enseñárselas bien $30 con solamente Un compartimento Y esta es de la marca Riva ¿Se las enseñó? No Tiene cierre en la parte De arriba Y sale a $16 Es así Bastante Pero bastante grande Vamos a darle Para acá Miren Esta Es una bolsa Grande Crossbody Como una bolsa De día De la marca Kipling Esta sale Al bajo Precio De $40 ¿Cómo la ven? Plateada Está bien hermosa Y con el gorilita Y colgando Una Yes Correa Ancha De $30 También está Preciosa Tommy Help Fager Mochilita En color Negro $30 Es lo que nos están Pidiendo por ella Todo me gusta Mis amigas Ustedes tienen El mismo problema Que yo Miren Otra que me gustó De la marca Yes Por $43 Este es como material Alonadito Y tiene cierre En la parte de arriba Tienen esta De la marca Tommy Help Figure Toda blanca Sale a $22 La correa De San Costa Precio original De ella $108 Parece que hay una Juicy Y está bonita Miren Es así Y es de $25 Esta cierra Con un botón Y A ver si puedo quitar Esta para mirarla bien Es de correa angosta Que bonita ¿Verdad? De la marca You Spolo Es acharolada Y sale a $16 Correa ancha La última bolsa Que vamos a mirar Aquí Va a ser esta Aquí es Miren que bonita $43 Por ella Vámonos a revisar Otra parte de la tienda ¿No? Hay tantas cosas Esta tiene cierre Y un botón A cada lado Tantas cosas hermosas Que enseñarles Quiero correr De un lado De la tienda Para el otro Y no Termino de grabar Nunca Mis amigas A ver Me damos una Esculcadita Aquí por encimita Esta también Espuma Miren que grandota Con cierre En la parte de arriba Ok ya Paremos aquí Miren las bufanditas Que están llegando Esta es de la marca Michael Kors Y sale A $17 También tienen Esta del señor Carlito Pero creo que Esta es cortita Miren Tiene la carita Del señor Carlito En todas partes Y sale A $13 Que bonita ¿Verdad? Tienen muchísima El día de hoy Está lleno Estaría perfecto Para darle Una buena Esculcadita A ver esta En este hermoso Color Es de esta marca Y sale Y sale a $10 Súper calientitas Las Calvin Ya saben Lo regular Que llega $12 Por esta Y otra En color Blanco Es de la marca Calvin Y sale A $17 $17 Por esta Miren esta $17 Y también es Calvin En color negro Pero este es negro Sólido Pero este es negro sólido Y esta Creo que va a ser De la marca Nine West Y sale a $8 Toda negra Me encantaría Poder esculcar Hasta atrás Pero hay muchísima Miren Esta me gustó Nine West En $8 Y pantaloncitos Para el frío O sweats Como les digo yo Tienen estos Calvin Que son en tamaño pequeño Salen a $20 Negros Negros Ok A ver si tienen El precio original Dicen que eran De $60 Como la ven Están bien bonitos ¿Verdad? Y tienen bolsitas Eso me encanta Porque hay mucho Pantalón Así que no tiene Bolsas Estos en rosa De la marca Under Armour $13 por ellos $14 por estos Under Armour En 10 TK&Y Pero estos Si No tienen Bolsas Estos son De $18 Son amplios De la parte De abajo Aquí tienen Otros De la marca Calvin En $20 También Son así Leggings De la marca Calvin Precio original De ellos Eran de $60 Los tienen Aquí por $18 Estos Igual No tienen Bolsitas A ver Estos en café Ah Son de señorita $11 por ellos Sugar Kiss Esa es la marca Esa es la marca Y miren Que bonitos Esto le encanta A mi niña Las cosas Sueltecitas Chorecitos Y luego Sweats De la marca Champion Y este también Está bonito La tele Está bien Está bien Suavecita Es en tamaño Pequeño De la marca Nike Son así Y salen A $20 A ver Los chorecitos Champion Son del bajo Precio De $6 Y el pantalón En $13 A ver Vamos a darle Más para adelante Como que andamos En los tamaños Muy pero muy Pequeñitos Ahí hay un Tommy Miren que bonito $20 Por el precio Original Era de $60 Negro Negro Son así Estos ya son En mediano Otros Calvin Pumas En café Por el bajo Precio De $20 Y acá de este lado Tienen las sudaderas Miren esta Que bonito El color De la marca Puma $25 Por ella Tiene gorrito Y tiene bolsitas Otra Puma Bien hermosa El color Está bello $25 Por esta Calvin Con un gorrito Nada más que a esta Se le pega mucho La pelusa Miren No me gustan Cuando suena así De $13 La Champion Con cuellito alto Esta No tiene bolsita Ni gorrito Bebé En negro De Estas están súper baratas $17 Esta es de hombre Y sale a $13 Es una Adidas Así En este color Hurley Cortita De la parte de abajo Y esta sale A $19 Miren esta Calvin Que bella De $23 Tommie En $22 Otra Calvin De $18 Y otra vez Ando en los tamaños Pequeños Miren esta Es igual que la gris De la marca Champion $13 Vamos a retirarnos De aquí Porque hay una alarma Como que quiere chillar Pero no chilla Nada más está como rechinando Sabe como bien raro Miren Otra Esta es como un rompeviento De $25 De la marca Adidas Spider En $20 Con Bolsitas Tienen la misma Calvin Estas son de la marca BSP Bien baratas $13 Una Under Armour Y esta rebajada Era de $17 Y la tienen por $12 Y aquí tienen otra Tommy Miren tiene rojo En la parte del frente Y esta Es de $22 Dólares A ver vamos a revisar Ropita de bebita En tamaño 6 Chorecitos Bien suavecita La tela Son de Hello Kitty Y son De $7 Trenz Camuro Dos chorecitos En $8 Estos también Es el mismo tamaño Pero estos parece Que los tienen En diferentes tamaños Nicole Miller Dos chorecitos Por $8 Y estos Parece que son En $7 A ver aquí Tienen varios De mezclilla Que salen A $10 Son muy bonitos Levi's En tamaño $10 Por $8 Y estos son Tres De $9 Y son tamaño $10 Tamaño más grande Que hay Es el $18 Pero como pueden ver Solamente tienen uno Y es de la marca North Face En $13 Y este es tamaño $20 $11 Parece que es Marca Wilson Como para deporte En sets De niñita Miren este Que calientito $12 Por el La marca Es Sleep On It Tienen uno Juicy Pero creo que Este va a ser Pijama Si En tamaño 10 Y sale A $10 Suetercito Nike Tamaño 5 Por $10 Y este es Un set En tamaño 14 Sale A $15 Y lo tienen También así En tamaño 15 Al 16 Este Miren los pantaloncitos Como son $13 Por el Y aquí tienen Otro Igual Y ya estos Es repetición De los que Acabamos de ver Ahorita Tienen muy poquita ropa Están vaciando Mucho la tienda Porque quieren llenar Con todo lo navideño Unan $10 Por este Tamaño 6 6X Este Bien hermoso Los pantaloncitos Son así Plateados Y salen A $13 $6 También Miren que bello En $8 De $9 Otro De mini $17 Este es En tamaño 5 Y son Tres piezas En el pantaloncito La blusita El chalequito Bien calientito Y este Mismo tamaño Solo $10 Y es de la marca Little Last A ver este Oh es la misma cosa Me volvió a gustar Otro de mini Los pantaloncitos Así Me imagino Que más o menos Ahí van a dar En el mismo precio $13 Y este bien hermoso $10 Por este Miren Y ando en la sección De casa Y siguen Las rebajas Mis amigas Les digo Que están vaciando Todo para traer Lo nuevo $15 Por este ¡Qué belleza! Siempre han llegado Así Pero En verde Está hermosísimo Me encantó Y más que tiene rojo Estas también Están bien hermosas Salen a $25 Cada una Y esta no creo Que venga Con la maceta Incluida ¿O sí? Sí Sí viene con la maceta Incluida Sale a $15 Miren este aquí Escondido Entre las plantas $17 Por el ¡Qué bonito! Tienen estos En $7 Y así son Como llegan Casi siempre O así Creo que esto Es lo más regular Que llega $9 En toallitas De cocina $7 Por estas Creo que vienen Dos toallitas Pero miren Qué bello Y luego tienen Estas con Candy Canes En $6 También por dos Y estas con su Arbolito En $13 ¿Por qué $13? Son tres De ellas ¿Sí decía $13? Sí $13 Por tres Es que están Bien bonitas $13 Por estos Que creo que Le van A esas ¿Verdad? Por el Arbolito Tienen Tantas Cosas Bonitas Miren Aquí al frente Es donde tienen Ah la de los soldaditos Salen a $6 Aquí es donde Tienen todo Mero mero Al frente $7 Por tres Estas están Bonitas También ¿Qué tienen? Granadas Ah no Yo creo que Traigo hambre Yo las miré Como granadas $8 Por esta Qué bonitas ¿Verdad? Y miren A esta Que les va También al set Ese otro Que acabamos De mirar Con pingüinitos Bien hermosos No sé Mis amigas Se llenó Miren nada más Les digo Que todo Rebajó Todo Lo de Halloween Como quien dice Salió Miren la estrella Es LED Y sale a $10 ¿Cómo la ven? Ahí se le meten Las baterías Está bien ¿No? Qué bonita Y aquí tienen Más hermosuras Creo que algunas De estas Ya se las enseñé Está Llenísimo Tienen hasta Perritos Navideños Tienen Ratitas A ver Esta ratita ¿Cuánto está? $15 Y este Miren qué bonito Sale A $16 Qué bonito Todo Y miren El otro día Les enseñé Esto Y aquí Una señora Me acabó de decir Me los apartas Me los llevas Para el frente Y pues ahí Los llevo Están bien bonitos Miren estos Sale A $12 Es para meter Sus galletitas Y me gustó Que también Lo tienen así Miren Este sale A $6 Qué vehículo Bien Miren Están bien Me A la En ¡Gracias! ¡Gracias!